Bueno, a pasarles a contar que está todo listo, que llegaron los materiales, todo que siendo esta mañana vino por acá, para que vamos a ver por dónde van a ser la plantada de los palos y va a agarrar todo el San Espíritu, con transformador, con todo. Así que la semana que viene, hoy llamamos al señor Estrada que venga para que los deje todos marcaditos, para que sean los empieces a trabajar. Está todo listo. ¿Y los vecinos tendrán que realizar algún aporte económico para poder, bueno, cubrir todos los gastos que va a llevar esto o no? No, si los vecinos saben del primer momento que yo, la comuna se encargó de pagar cosas, el vecino no tiene que gastar nada más que hacer el pilar y bajar la luz, el vecino no tiene nada, o la provincia y la comuna. ¿Y cuándo comenzará todo el trabajo de obras? Esta mañana estuvimos, esta mañana era todo medido, todo, empezaba mañana, mañana, esta semana ya empieza, la semana que viene, porque hoy tuvimos reunión con Fernández, también la chica sabe y quiere preguntarle. ¿Alguna otra cuestión que quiera aclarar en cuanto a todo este tema de la luz en este barrio? Sí, que estén tranquilos porque si ya se firma el convenio, ya se está pagando todas las cotas como debe ser, y está listo el centro para trabajar, también estamos todos listos, así que, si Dios quiere, y mañana los autorizan cosas, empieza a trabajar haciendo también. Sí, esta mañana nos reunimos con el presidente Fernández, como había estado el cambio de autoridad en SEMDO. La semana pasada ya llegó el material que la provincia enviaba, y bueno, estuvimos dialogando con él, él envió a la gente para que estuviera recogiendo junto al jefe comuna los lugares donde van los transformadores y los demás, para ya poder comenzar con la obra. Por eso el convenio ya está firmado, la comuna ya ha entregado las cuotas que habían arreglado, el material ya está, así que la obra va a comenzar, para que los vecinos se queden tranquilos y sepan que la obra ya está a punto de comenzar.